¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Bien! ¡La batalla está de pieza! ¡Vamos campeón! ¡Toma en esa chica! ¡La que te sigue las buenas que las malas! ¡Vamos campeón! ¡Todos parapago! ¡Toma en esa chica! ¡No soy así! ¡AQueen! ¡Esto nos quiero! ¡Vamo a ganar! ¡Vamos campeón! Eso es tan pequeño en ti tú. ¡Vamos campeón o todo mi vida! Siempre que voy a echar, y no importa la policía Usted va a lanzar a donde va a ir, es la ciudad a la que es la guerra